Báilalo, siente el ritmo como suena, báilalo, vamos quítate la pena, báilalo, que no importa quien nos vea, báilalo hasta que amanezca Esta noche ya estoy lista para la fiesta, siento el ritmo de los pies a la cabeza, mis amigas ya pasaron por mi Ya vamos acabando ya este 2023 mis high lovers Y bienvenidos al último video que hago este 2023 Ya se va otro año más y vamos comenzando con uno nuevo Así que me han pasado demasiadas cosas este año Y no sé como contarles pero luego se los digo Ya para este año espero tener nuevas sorpresas y nuevas aventuras y mucho más para ustedes Porque voy empezando con algo Y este video es la forma de acabar el 2023 Yo ya voy a deshacer un poco para tener la energía para festejar ahorita Ya luego les digo como me fue Y espero que se estén divirtiendo todo el mundo Y espero que la pasen super Ahorita nos vemos eh Que comience esta fiesta de fin de año Ahora mis high lovers pues ya dormí un rato y mírenme Otra vez ya estoy listo y cambiado ya para la fiesta Antes de irme quiero compartirles una cosa Algo muy triste Algo tan horrible y triste que me pasó este año fue Haber perdido No saben como me duele del alma por su partida Ahorita estoy Me dejó un gran vacío dentro de mí pero Tengo que continuar con mi vida Porque es lo que él querría Pero él siempre va a vivir en mi corazón Hasta que Dios nos quiera reunir a todos otra vez Desde aquí le mando un saludo al cielo Y que esté feliz con su familia Mi papá Espero que Nos estés viendo hoy Estés feliz también Por nosotros Hora de irnos amigos Espero que este sea un momento para recordar de este año Que este fue Fue de los años más tristes de toda mi vida No saben como lo caía Ahorita ya voy en camino a casa Porque como saben Cada año siempre festejamos El cumpleaños de mi padrino Yo ya lo felicité temprano Y yo ya di mi regalo Además recuerden que él asistió a mi cumpleaños de este año Así que ahora yo Asisto al suyo Feliz cumpleaños a todos los que cumplen este año Para los que cumplen ahorita Para este fin de año Y también para los que van a cumplir ya mañana Feliz cumple Vamos a entrar Ya estamos ganando aquí mis Ilovers Aquí ya Comiendo taquitos Ahí toda mi familia ya Y siguen tronando los puetes Van a dar las once ya Y ya falta como Una hora y media Para que ya sea Año nuevo Vamos a prepararnos A ver cómo sigue la fiesta El ratón va a quedar ¿Cuántos cumplimos? ¿Veinte y mico? ¿Cuántos cumplimos? 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 que tú naciste, nos dieron todas las flores, y en la vila del bautismo, cantaron los luis señores, ya viene amaneciendo, ya la luz en el diálogo, levántate y mañana, mi la luz en el diálogo, levántate y mañana, mi vida que ella amaneció. Solamente un par de minutos ya, ya vamos a empezar el año nuevo ya, ahorita, ya comienza ya, ahorita, vamos a hacer el consejo ahorita. ¡Feliz año nuevo! ¡Aquí de nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias. 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 Gracias.